qué onda en este vídeo te voy a mostrar un vuelo de KLM en el cual estoy embarcándome desde amsterdam con destino a la ciudad de dublín en irlanda antes del vuelo me dirijo al salón voy a aprovechar un ratito para comer antes de antes de embarcar aunque en estos aviones de KLM todavía dan comida pero eso lo vamos a ver más adelante de todos modos voy a aprovechar para comer acá en el salón la comida está variada la verdad que he visto mejores cosas en otros salones pero bueno está estaba estaba bien ahora voy a buscar mi puerta de embarque y pues te comento que en este tipo de vídeos durante el viaje en avión no voy a hablar y pues lo que voy a hacer es que voy a escribir mis comentarios de lo que voy viendo en texto y pues ahí abajito de la imagen te va a aparecer te van a aparecer la letrita ya tengo otros vídeos así que en los cuales no hablo nada pero bueno ahora ya voy a volver a hablar al llegar a mi puerta de embarque me doy cuenta que el vuelo tiene retraso digo no es un retraso enorme son 20 minutos nada más pero pues bueno eso va a ser suficiente para que pierda el camión que iba a tomar para ir a la ciudad ese vídeo ya lo subí se encuentra en el canal el vídeo en el cual te muestro cómo hice para ir del aeropuerto de dublín a la ciudad y pues fue un poco caótico pero bueno ya lo vas a ver ahí voy a viajar en la clase economy confort que pues es en la sección de economy pero son asientos un poco más grandes eso es lo que prometen así que vamos a ver qué tal y pues ahí está te dejo entonces el vuelo en avión el cual este vuelo en avión es en una terminal en la cual hay que tomar autobús el avión es un embraer y bueno ahora vamos a subir al avión o bueno más bien yo porque en este viaje voy yo sola voy a subir al avión y ya te voy a mostrar lo que hay dentro aquí te los dejo en texto y o ¡Gracias! ¡Gracias! Dublin, today we have a full flight so please tie your trolleys in the luggage bins and items such as halfbacks, lapelbacks, backpacks and jackets, please throw them under the seat in front of you. In case of an evacuation do not take any personal belongings with you. It looks like a fair distance isn't smooth. Charging electronic devices now to taxi takeoff and landing. Seatbelt and tighten it. And this is how to open it. There are eight emergency exits on board. Two doors at the rear, four hatches in the center, and two doors at the front of the aircraft. Floor level lighting will guide you to these exits. Please identify your nearest emergency exit, bearing in mind that these may be behind you. We will now demonstrate the use of the oxygen mask. If the cabin pressure drops, oxygen masks will appear automatically above all seats. Pull the mask towards you. This releases the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Adjust the headband and breathe normally. If you're traveling with children, put on your own and attach it in front. Make sure to tighten it. To inflate your life vest, pull firmly on the red tabs. This should never be done inside the aircraft. If necessary, more air can be added to your life vest by blowing into the tubes. Contact with water will automatically... and — Open it up my mouth. Open it up my nose, I mean... I'm gonna say goodbye! Open it up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!